Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 11 de enero. Nos metemos en la primera semana del tiempo ordinario, inaugurado ayer con la fiesta del bautismo del Señor. Tiempo ordinario que, como decimos muchas veces, no significa que sea de inferior calidad, sino ese tiempo intermedio entre los tiempos fuertes. Y en cierto sentido significa como un tiempo de inflexión para no estar todo el tiempo con esa fortaleza de los tiempos especialmente dedicados con intensidad al Señor y a su obra. Adviento, Navidad, Guaresma, Pascua, todo ese desarrollo, incluso el tiempo de Pascua Granada, Pentecostés, en fin. Un tiempo en el que celebramos al Señor cada domingo y los santos que nos van guiando, nos van conduciendo, no así fiestas, digamos, de especial relevancia. Bueno, pues el Evangelio de hoy es el Evangelio de Marcos, que ayer ya comenzamos a leer en el bautismo del Señor, pero que hoy, podemos decir, lo tomamos ya como acompañante de este año en el que estamos. Ciclo B. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo, del cual dependen en buena parte los otros dos, Mateo y Lucas. Se podría decir, por tanto, que Marcos es el inventor de este género literario tan provechoso que llamamos Evangelio. No es historia ni novela, sino buena noticia. Pudo ser escrito en torno a los años 60, o si hacemos caso de los papiros descubiertos en Qumran, cerca del Mar Muerto, incluso antes. Con un estilo sencillo, concreto, popular, Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y palabras de Jesús, con más relieve los hechos que las palabras. Le interesa más la persona que la doctrina. Lo que quiere Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hacia el final del libro, pondrá en labios del centurión romano las mismas palabras. Verdaderamente, este hombre era, es Hijo de Dios. La página que escuchamos hoy, nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Ocupará varios capítulos. El mensaje que Marcos pone en labios de Jesús es sencillo, pero lleno de consecuencias. Ha llegado la hora, es un tiempo de gracia, un cairós. Las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir. Está cerca el reino de Dios. Convertíos, creed en la buena noticia. La buena noticia que tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Enseguida empieza ya a llamar a discípulos. Hoy a cuatro, dos parejas hermanos. El relato es bien escueto, solo aporta dos detalles. Que Jesús, el que llama, y que los llamados le siguen inmediatamente, formando ya un grupo en torno suyo. Somos invitados a escuchar a Jesús, nuestro auténtico maestro, a lo largo de todo el año. Y a seguirle en su camino. Nuestro primer evangelio de cabecera de los días entre semana será Marcos. Es la escuela de Jesús, el evangelizador verdadero. Somos invitados a convertirnos, o sea, a ir aceptando en nuestra vida la mentalidad de Jesús. Si creyéramos de veras, como aquellos cuatro discípulos, la buena noticia que Jesús nos anuncia también a nosotros, no tendría que cambiar más nuestro estilo de vida. No se nos tendría que notar que hemos encontrado al maestro auténtico. Convertíos y creed en la buena noticia. Convertirse significa cambiar, abandonar un camino, seguir el que debe ser, el de Jesús. El miércoles de ceniza escuchamos, mientras se nos impone la ceniza, la doble consigna de la conversión, porque somos polvo, y de la fe, creer en el evangelio. El mensaje de Jesús es radical. No nos puede dejar indiferentes. Lo dejaron todo y le siguieron. Todo, ¿eh? Todo. Con total radicalidad. Buena disposición la de aquellos pescadores. A veces los lazos de parentesco son hermanos o sociales, los cuatro son pescadores y del mismo pueblo, tienen también su influencia en la vocación y en el seguimiento. Luego irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega muy meritorias. Lo dejaron todo y le siguieron. No es un maestro que enseña sentado en su cátedra, es un maestro que camina por delante, es peripatético, o sea, va caminando y enseñando. Sus discípulos no son tanto los que aprenden cosas de él, sino los que le siguen a él, los que caminan con él, los que hacen experiencia con él. Es más importante la persona que la doctrina. Marcos no nos revela tanto qué es lo que enseña Jesús, aunque también lo dirá, sino quién es Jesús y qué significa seguirle. A Jesús no se le puede concebir sin sus discípulos y parece que ni a él mismo se le pasa por la por la mente evangelizar sin estar acompañado por ellos. Después de la proclamación que da sentido a su vida, Jesús se va a buscar discípulos. Les llama haciéndose el encontradizo con ellos, en medio de sus afanes de cada día, transformando su ser y su hacer, que desde la llamada de Jesús pasará al servicio de los demás. Y ellos le siguen inmediatamente, aunque, claro está, el discipulado es una tarea que se va aprendiendo a lo largo de toda una vida. Prestemos atención a este Dios que habla en distancias, en distintas ocasiones y de muchas maneras. Sobre todo nos habla por su Hijo y nos invita al seguimiento y nos llama a la conversión. Hoy la iglesia hace memoria de San Martino o San Martín de León o San Martín de la Santa Cruz. Fue un sacerdote y canónigo regular de San Agustín. Hizo largos viajes de peregrinación y es autor de obras esegéticas y teológicas. El nombre de Martino es la denominación como se le conoce en León. Se conocen algunos detalles de la vida de San Martino por estar recogidos en la obra del historiador Lucas de Tui, contemporáneo suyo, a la vez que hermano de hábito y comunidad en San Isidoro de León y más tarde obispo de Tui, en su obra Liber de Miraculis Santi Isidori Ispalensis, donde nos describe la vida de Santo Martino en los capítulos 52 al 75. Una traducción al castellano de dicha obra, Libro de los Milagros, de San Isidoro, fue realizada por Juan de Robles. Nació Martino en el primer tercio del siglo XII, en fecha no conocida, pero que habitualmente se sitúa hacia el año 1120 o 1130. Era hijo de Juan y de Eugenia. El lugar de su nacimiento fue la ciudad de León y su alfoz o su alfoz. Sus padres, muy religiosos, acordaron que a la muerte de uno de ellos el otro renunciaría al mundo y viviría en religión, ingresando en un monasterio. Muerta su madre, siendo aún Martino niño, su padre ingresó en el convento de canonios regulares de San Agustín, de San Marcelo de León, llevando al convento a su hijo. Allí aprendió Martino las primeras letras y se instruyó en cantar salmos, himnos y el antifonario gregoriano, siendo niño de coro. En el convento de San Marcelo pasó su infancia y parte de su juventud y a la edad de 18 o 20 años fue ordenado subdiácono. Hacia el 1154, al morir su padre, dio a los pobres todas sus pertenencias y comenzó su largo prelineje, teniendo entonces Martino unos 25 o 30 años. Primero viajó a San Salvador de Oviedo, posteriormente a Santiago de Compostela y Roma. Le recibió incluso el Papa Adriano IV. Luego también peregrinó por Inglaterra, Irlanda, Francia, Constantinopla. Entre 1181 y 1185 Martino regresó a León después de cerca de 30 años de peregrinación, incorporándose al convento de San Marcelo como canónigo regular, siendo ordenado diácono y presbítero. Discrepancias entre los canónigos de este convento y el obispo Manrique de León llevan a que éste secularice a los canónigos de San Marcelo, pasando hacia 1185 al monasterio de San Isidoro, iglesia a donde se habían trasladado las reliquias de San Isidoro de Sevilla, también de canónigos regulares agustinianos. Su austeridad hizo que algunos compañeros canónigos se sintieran molestos, aunque después todo se arregló. En San Isidoro pasó dirigir el escritorium y comenzó a escribir hacia 1185, cuando ya tenía alrededor de 60 años, su obra Véteris al Nuevo Testamento Concordia, la concordancia del Nuevo y el Antiguo Testamento. Para tan inmensa obra se ayudó de siete clérigos amanuenses, sostenidos por la reina doña Berenguela, que pasaban sus escritos, que pasaban sus escritos, realizados sobre unas tablas enceradas a los pergaminos y los embellecían con miniaturas. Bueno, después podemos también señalar que murió por causas naturales el 12 de enero de 1203, el día que él mismo había anunciado que moriría. La fecha exacta y causa de su muerte fueron recogidas en el lecrologio de la colegiata. Le sucedió en la dirección del escritorium de San Isidoro, el canónigo, después obispo de Tui, conocido como Lucas de Tui. Bueno, podíamos hablar también de sus escritos, sus obras, en fin, muchas cosas alrededor de San Martino de León. Pues damos gracias a Dios por su vida, su obra, todo su testimonio. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.